Re que lo dijimos re mal, somos RS Cine y en esta ocasión venimos derechito al vicio a mostrarte un manguaj coreano. Por eso intentamos hablar así bastante mal, pero, 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 ¿qué tiene de este manga especial que conseguimos en nuestra comiquería más cercana de la ciudad? Bueno, Metal Heard es una historia medio spotcon, medio gamer, medio de comedia, de acción, donde ya lo habíamos visto siendo publicado por la editorial Ibrea en España. Ya cerca del 2004 salía la serie original, pero más adelante la edición lo iba a tener España. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La historia es interesante porque este mangua, junto con un montón de manguas que salían de la editorial, James Comics, entre otros, terminaron por cortarse. No se publicaron todos los tomos originales, no se publicaron todos los tomos al español en España, entonces nos quedamos con 7 tomitos en español de esta serie. Vamos a ver un poquito qué tiene la edición original de Corea. ¿Qué te digo? Para empezar, ya desde el vamos, tiene sentido de lectura occidental. Arranca de izquierda a derecha, en vez de derecha a izquierda, como leemos los mangas japoneses comúnmente. Vemos acá en la portada, tenemos al protagonista, que es un otaku gamer, que acaba de ganar el videojuego, el torneo del videojuego Metal Heard, que es un juego de peleas con waifus, bien molón, bien genial. Entonces, le van a permitir jugar a la segunda versión del juego, un beta, como si fuese un beta tester de la época, pero el juego todavía no había salido y se va a empezar a encontrar cosillas loquillas. Para empezar, vamos a ver lo que es esta edición. Tenemos la portada con la waifu, con el protagonista, con los que están de fondo siempre. Y en la solapa vemos acá un poquito cómo está el autor contándonos sobre su serie. Acá tenían una página virtual donde podías ver la revista original donde se publicaba este manga. Acá en la página del cafenever.com, Metal Home, que ahora está totalmente borrada, desactualizada, no existe siquiera. Y el otro lado, en la contraportada, tenemos el precio a 3.500 yuanes. Acá el ICBN original, tenemos acá la protagonista como si fuese un juego de rol. En un jueguito va en un visual novel, mejor dicho. Y todo en coreano, de la publicación del 2004. Y el otro lado, en la otra solapa, tenemos publicidad de otras series de la misma revista que tiene James Comics, con otra nueva serie, Fighting, no sé cuánto, acá tenés otros más. Este me parece que se parece a Nijima, pero no, no es Nijima. Y vamos a abrir un poquito esta portada. Vamos a ver que tenemos el mismo dibujo en la portada interna, pero acá en un delinear, sin siquiera pintura ni nada por el estilo. Pero el otro lado tenemos un forcoma, tenemos unos gags sobre el vigilante de la corporación, persiguiendolo a todos lados. Y el otro lado tenemos... Bueno, no entendí el chiste. Pero, pero, pero... Vamos a mostrarles que tiene esta edición. Para empezar, incluye un par de páginas a color. Tenemos acá de la portada que veíamos en la revista, en la que salió el mangua. Y el otro lado tenemos el índice también a color. Acá vemos la pelea que tienen los personajes en el videojuego Metal Heart. Y como en el torneo termina ganando este chaboncito en el primer puesto. Acá le quieren preguntar como... ¿Qué tal le va? ¿Todo re bien? El chabón se hace el serio, se hace el... Ah, yo soy re fanático. Y el juego sale para la consola E-Box en vez de una Xbox como era en la época. Una parodia directa de esos juegos. Y tiene varias cositas. Tiene la revista del juego, tiene el juego, tiene la figura del juego. Todo. Es un fanático total. Pero acá parece que lo rechazaron o no le dieron bola. La verdad es que no leí todavía el manga en español. Pero, pero, pero... Entonces el chabón es pasado por encima en el amor. Pero es buenísimo en los jueguitos. Es buenísimo en los jueguitos. Y acá la hermanita, la medio hermana me parece, le dice que le enviaron un mensaje de la corporación para que vaya a visitarlos y pruebe el Metal Heart número 2. Acá tenemos el póster de todas las goifus peleadoras. Y acá tenemos como es la consola de la ex... de la Y-Box. Y se reúne con todos estos presidentes. Lo envían a un lugar recontra secreto con la repantalla. O sea, la resimulación, todo. Y él se imagina a todas sus idols ahí, buenísimas, con las que va a poder jugar, con las que va a poder luchar. Y tenemos acá a la heroína del juego Metal Heart. Pero cuando él está por jugar y pone su nombre de usuario, como que se caga toda la Matrix. Y justo venía este tipejo a decirle, no, por favor, no toquen esa máquina. Y detrás de la máquina se activa esta especie de cyborg, o es una... ¿Es una cyborg? Es una robot. Eso después lo veremos. Se activa. Entonces el pibe se quedó sin poder jugar y no sabe qué va a hacer. Porque no pudo jugar el segundo juego y tampoco sabe la existencia de esta mina. Entonces se va acá a un evento, por lo visto, se va a un evento recospleado. Hay muchos cosplayers. Donde se va a encontrar de nuevo con esta waifulina. Se la va a chocar sin querer, porque es idéntica a la del videojuego y él está como re baboso. Y la piba se va a cambiar de ropa y va a estar con el mismo ropaje del personaje del videojuego. Entonces el tipo la quiere encontrar, el tipo quiere hablar con ella. Incimo, vale, la minifalda y todo. Está como re cachondo el alto virgachu. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en él? En la conferencia hay armas. En la conferencia hay de todos. Empiezan a tirar misiles. Y vamos a ver cómo sigue esto. No sé coreano. Pero en fin, la waifulina va a entrar en acción. Vemos acá un par de imágenes bastante copadas. El primer capítulo y los siguientes son capítulos muy largos, de muchas páginas. Acá vemos que hay otra pibasa que está vigilándolo al jugador, al gamer este. Y que por lo visto se conocen desde antes. Y detrás de la pibasa está el pelado que vimos en el forcoma de la contraportada de la corporación que también la está vigilando. Y acá vemos que hay una mudanza. Vemos que se encuentra a la piba estirada en la calle. Vemos que se la van a llevar mientras está dormida y sin energía. Y a ver qué cosas aparecen por acá. Lo vuelven a llamar al tipejo para que pueda operar con ella, por lo visto. El tipo está como, no, 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 por favor. No, bueno, sí. Y vamos a ver qué más hay por acá. Todo está en coreano. Así que si agarras el diccionario en coreano lo vas a poder disfrutar. Vas a poder disfrutar de esta edición que de algún modo llegó al país. Y del otro lado, bueno, en el siguiente capítulo vemos que se va acercando cada vez más a esta waifu y a otros personajes más. Ya nos acostumbramos tanto a leer en el modo, en el sentido japonés, que se nos hace un poquito raro que esté todo ahora orientado en el modo occidental. Pero bueno, en las últimas páginas, en las últimas páginas tenemos acá un par de imágenes de otra serie que publica la misma revista. Acá tenemos otra portada de la revista, la número 12 de ese año, el 2004. Tenemos acá otra serie más. Y tenemos acá más chistecitos, más chistecitos sobre los trabajadores, sobre los manhuacas, sobre cómo trabajan cuando hace calor. Tenemos acá unos bocetos de los personajes de esta serie. Acá tenemos al prota, acá tenemos a la protagonista, a la heroína. Y bueno, así termina este manga. Con el reencuentro de ambos, con un par de chistecitos sobre el juego. Y con una locura. El manga original tiene 16 tomos. Les recordamos que podés conseguir la versión descatalogada al español de los primeros 7 tomos. Nada más. Supuestamente había salido un octavo de Manga Line, pero como que no la veo, no me la container. Y eso es todo. Somos R-Cine y nos vamos bien, derechito al vicio. O como le dijimos anteriormente. Aquí es Chant. Uli neun. R-Cine y cinema y mira. O neul. Uli neun. Manga metal. Jateuleu. Voy yo de oleolivnida. Qué hijo de puta. Qué pronunciación malarda. Bueno, ahora sí. Somos R-Cine y nos vamos bien, derechito al vicio. Gracias. Gracias. Gracias.